Estamos en la ciudad de Valencia, España, en otro monumento histórico cultural. Me refiero a la Plaza de Toros de Valencia, que fue construida entre 1850 y 1860. Actualmente tiene una capacidad para 12 mil espectadores y ha sido declarada también como un monumento histórico. En este lugar taurino, muy conocido en el orbe mundial, pues han toreado y tomado la alternativa muy, muy importantes toreros. Por ejemplo, en 1949, en la misma fecha, tomaron la alternativa en esta plaza Miguel Báez Litri y Julio Aparicio. Dez años después, un día de 1959, un 17 de mayo, tomó la alternativa Paco Camino. Y al día siguiente, un 18 de mayo de 1959, la tomó Burro Romero. El torero de la tierra, gran figura de la actualidad, Enrique Ponce, tomó la alternativa en 1990. En esta plaza, siendo su padrino de alternativa, Miguel José Lito. Y su testigo fue Miguel Báez Litri. Estamos ubicados por la calle de Xativa, en la ciudad de Valencia, España, junto a la Plaza de Toros, monumental de esta ciudad española.